El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Clemente, ha presentado hoy la campaña Da el paso Izquierda Unida y construye Villarrobledo, con la que invita a los ciudadanos de Villarrobledo a unirse a la agrupación. Manuel Clemente ha recordado que en el año 2011 nació la Asamblea de Izquierda Unida, que se consiguió mantener a pesar de que el partido no tenía representación política hasta el año 2015. La Asamblea ha basado su actividad durante estos años en la movilización y lucha por los derechos de los ciudadanos, defendiendo la sanidad y la educación pública y en contra de las agresiones medioambientales, los recortes y los desahucios. Hemos conseguido mantenerla a pesar de no estar en las instituciones hasta 2015, basando nuestra actividad política, la actividad política de esta Asamblea que nace en el 2011, en la movilización y la lucha por los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, en un intento de sacar a la calle a la gente y de expresar nuestra defensa de lo público en relación a la sanidad, la educación, contra las agresiones medioambientales y en definitiva todas estas agresiones que estaban sufriendo los ciudadanos en relación con los recortes a sus derechos que tenían que ver fundamentalmente con los recortes en lo público. Afirma Clemente que fruto de esa actividad en la calle Izquierda Unida consiguió que muchas personas formaran parte de la agrupación, creando así una candidatura conjunta con Garemos con un proyecto claro de futuro para Villarrobledo. Señala Manuel Clemente que durante estos años con representación en el Ayuntamiento Izquierda Unida ha sido la punta de lanza de estas reivindicaciones, nunca ha abandonado la calle y ha trabajado por generar una dinámica de gestión económica diferente y más eficaz. Por todo ello desde Izquierda Unida invitan a los ciudadanos a unirse al proyecto de Izquierda Unida en un momento que afirma es de inestabilidad política para hacer más grande el proyecto y poder transformar Villarrobledo. Hoy nos encontramos en un momento político de inestabilidad en el que la gente o las diferentes personas y ciudadanos están organizando las diferentes sensibilidades políticas y por eso hoy aquí lanzamos esta campaña e invitamos a la ciudadanía a que participe con nosotros pues en la consolidación y en el hacer más grande esta herramienta y este proyecto para transformar Villarrobledo. Transformaciones que pasan por crear un Villarrobledo más democrático, más justo, más digno, feminista y más verde. Un proyecto en el que todo el mundo tiene cabida por lo que animan a contactar con la agrupación a todo aquel que tenga las mismas inquietudes para participar en sus asambleas. Esta transformación pasa por aglutinar a cuanta más gente mejor y crear un proyecto y un Villarrobledo más democrático, más digno, más feminista, más solidario y más verde. Por lo tanto invitar a todo el mundo que comparta con nosotros estas inquietudes y que quiera participar en la creación y la consolidación de esta herramienta que es Izquierda Unida a dar el paso a IU y a construir con nosotros ese proyecto de Villarrobledo futuro. Para el que quiera dar el paso pues que contacte con nosotros y participe en nuestras asambleas que son públicas y a las que todo el mundo puede participar, ya sean las ordinarias o ya sean las programáticas y contacte con nosotros pues a través de nuestras redes sociales o en el despacho del Ayuntamiento en el que estamos todas las mañanas.